Ahora se viene ¿Qué quieres hacer conmigo, vida, atado de pies y manos, vida, al corazón no se obliga, vida, amargo que es imposible, vida, al corazón no se obliga, vida, amargo que es imposible, vida, al corazón no se obliga, vida, amargo que es imposible, vida, ¡eso! A ver la huachaca Y con asentimiento Vamos a enseñar Vamos a enseñar Vamos a enseñar Orgullosa que es privada y vida A ver, zapateando la huachaca Está ganando la novia Se acaba Era broma Ja, 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 ay Eso, eso, eso Vamos a enseñar Tú siempre me andas llamando, vida, ay Tú siempre me andas buscando, vida, ay Tú siempre me andas llamando, vida, ay Tú siempre me andas buscando, vida, ay En vano estás orgullosa, vida, ay Si por mi andas llorando vida, en vano esta orgullosa vida, si por mi andas por la solida. ¡Vuelta! ¡Qué bonito que mueva esa pasita! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y eso baila, baila! ¡Sala!